... Ana María y televidentes, muy buenos días. Los saludo a esta hora desde la calle 13 con avenida Boyacá, en donde ha sucedido un aparatoso accidente aquí en este punto de la ciudad. Muy rápidamente vamos a saludar aquí al coronel Jaramillo, comandante de policía de Cundinamarca. Coronel, cuéntenos rápidamente qué fue lo que sucedió aquí. Bueno, un siniestro vial que se presenta a las 5 de la mañana, aquí en la calle 13 con avenida Boyacá, donde un vehículo del SITP que transitaba sentido occidente-oriente, pierde el control del mismo y termina subiéndose al separador, impactando de frente contra el vehículo tractocamión que venía en sentido oriente-occidente. Coronel, víctimas fatales, hay heridos, qué balance hay sobre eso. Tenemos una persona que perdió la vida, que precisamente es el conductor del vehículo del sistema integrado de transportes y tenemos 28 personas que fueron remitidas o resultar lesionadas, quienes venían dentro del vehículo del sistema integrado y el conductor del tractocamión. Bueno, ¿qué vías se han visto afectadas por este aparatoso accidente? Bueno, tenemos afectada lo que es toda la corredora de la calle 13, los dos sentidos, oriente-occidente y occidente-oriente, y de igual manera la avenida Boyacá. En este momento estamos haciendo todo el manejo de tráfico y desvío del mismo hacia por la avenida La 68, hacia la América y calle 26, para quienes transitan sentido oriente-occidente y para quienes en sentido occidente-oriente, estamos desviándonos por la avenida Ciudad de Cali, hacia las Américas y Primera de Mayo. Coronel, ya para terminar muy rápidamente, ¿más o menos para qué hora se podría tener ya totalmente habilitada esta vía? Bueno, esperamos ya unos 20 minutos tener ya habilitada la vía, estamos ya retirando el último vehículo, es el tractocamión, yo creo que unos 20 minutos ya estamos dando vía en los dos sentidos. Bueno, muchísimas gracias, Coronel Jaramillo, él es el comandante de la Policía de Tránsito de Cundinamarca, allí ustedes están observando cómo están removiendo este vehículo, la tractomula que se vio afectada por este accidente, pero mire, antes de terminar, nosotros queremos ir rápidamente hacia donde está el bus del SITP afectado, ustedes están observando esta mula que ven aquí, esta mula amarilla, serían familiares de la persona que se vio afectada y que pues también se encuentra en delicado estado de salud. Mire, rápidamente ustedes observan también en el piso, han regado un poco de arena por el aceite y la grasa, pues que se ha regado aquí, esto para que se eviten también otro tipo de incidentes. Ya para terminar aquí la información, lo que ha venido ocurriendo, les vamos a mostrar lo grave que ha quedado este bus del SITP, ya ustedes están observando también el tránsito en esta zona de la calle 13 hacia el oriente de la ciudad, ya está el paso totalmente habilitado. Vamos a intentar observar el vehículo del SITP que ya se encuentra allí en este punto de la avenida Boyacá y pues que ustedes lo pueden observar en las imágenes, está totalmente destrozado, quedó este vehículo y que lastimosamente, pues una persona, el conductor del vehículo azul, del vehículo de servicio público, pues lastimosamente perdió la vida. Son cerca de 28 personas que fueron valoradas aquí en este punto de la ciudad por este aparatoso accidente y son cerca de 12 personas las que fueron trasladadas hacia centros asistenciales y hacia centros médicos para que valoren su salud. En estos momentos observan el tremendo trancón que se vive a esta hora, ya son cerca de dos horas de retraso que se vive aquí en este punto de la calle 13. Nosotros cuando nos dirigíamos hacia este punto, el trancón ya iba allí en la avenida 68. Es un terrible incidente que las autoridades aseguran que dentro de más o menos unos 20 minutos, pues ya se estaría habilitando esta zona de la calle 13, pues sentido oriente-occidente. Es la situación que está ocurriendo en estos momentos en Bogotá y en el punto, en este punto del suroccidente de la ciudad. Nos despedimos con esta información. Mucho más adelante, les vamos a traer pues lo que ha venido ocurriendo aquí en este punto de la ciudad con lo que ocurrió aquí con este grave accidente. Pues sigan ustedes en estudio con mucha más información. Damián Landínez, Cable Noticias. Así es, Damián. Lo mantendremos informado a ustedes sobre lo que está ocurriendo a estas horas de la mañana. Alrededor de las 4 y 30 de la mañana colisionó el bus del SITP contra un camión. Hay una persona fallecida, 28 heridos, dentro de los cuales 12 han sido trasladados a diferentes clínicas para recibir la atención médica pertinente, a la clínica Kennedy, a la clínica de Occidente, a la clínica Colombia, entre otros lugares a los que se ha podido trasladar a los heridos de este fatal accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana en la avenida Boyacá. Vámonos a la pausa.